Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo añadir tu cuenta de Instagram a tu página de Facebook para que la gente directamente pueda ver el nombre de usuario que pongas y también, si quieres, puedes poner el enlace para que la gente acceda a la cuenta directamente. En primer lugar, nos dirigimos abajo a la derecha donde dice Menú y pulsamos en el icono para cambiar y operar de nuestra página de Facebook. Una vez se ha realizado el cambio, volvemos a pulsar abajo a la derecha donde dice Menú y pulsamos en la primera opción que dice el nombre de nuestra página que llevará al perfil de tu página y a continuación lo que hacemos es que le damos a los tres puntos que aparecen en la derecha de la pantalla. Pulsamos la primera opción que dice Editar y vamos al final de la pantalla donde dice Links. Pulsamos en Añadir y como veis ya hay una opción que dice Link de Red Social. Pulsamos en Añadir Link de Red Social y ahora, si pulsamos en Plataforma, se despliegan todas las redes sociales que Facebook te permite vincular a tu página de Facebook. Por lo tanto, en este caso, pulsamos en la primera que es Instagram. Y como veis, ya te deja poner tu nombre de usuario para que quede público y la gente pueda verlo en tu página de Facebook. Si además quieres añadir también el enlace para que la gente pueda clicar y llevarle directamente, veis que abajo aparece Página Web. Le dais a Añadir y también se despliega para que aquí peguéis el enlace a vuestro perfil de Instagram. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.